Buenos días, ¿cómo están? Este, hoy les traigo mi segundo video de productos terminados Así que ya saben que son 10 productos y un bonus por ahí va Este, si lo tengo Y bueno, empezamos rápidamente con el video En Cuervo me gasté esta crema de acá de Spanline De vainilla y canela que me fascina Es mi aroma favorito de esta firma Este, y es muy rica Es bastante fresca Y bueno, yo tengo otro pote por ahí como fuerte Así que me gusta bastante y se repetiría Y esto cuesta como 25 bolívares Una cosa así, es súper barata De cuidado del rostro terminé esta crema O esta espuma limpiadora Este, piel humectada y suave Complejo de hidratación natural de Pons Este es el azul marino Y bueno, me gusta bastante Huele bien fresquito Y es más o menos de este aspecto Y huele bien, huele bastante neutro, bastante fresco Más sin embargo, este, me gusta más el limpiador que tengo de Misha Ya que tiene más producto Y cuesta casi lo mismo Cuesta unos 50 bolívares, 55 bolívares Así que no repetiría Este, porque encontré uno que me funcione mejor Tanto calidad como el precio Y sobre todo el olor También terminé estas dos hidratantes de Nivea Este, es la crema hidratante intensiva de día Esta es la de piel grasa Eh, piel seca Y esta es la de piel grasa Este, está totalmente acabado Y, este, yo no tengo la piel seca Pero, este, me lo regalaron Como en un kit que viene el tónico y todo eso Bueno, me regalaron esto Y realmente lo usaba de noche Porque es súper grasoso Y nunca se seca Siempre quedaba así como esa seca Así, no sé Bueno, supongo que no es para mi piel Pero bueno, la gasté igual Y esta, que es para piel mixta Grasa Que es con un problema modificante Crema facial de día Es la verde Y esta sí huele bien fresco Esta, de acá, la rosa Es más, mmm Como crema aceitosa Y esta ya es más como un gel Es bastante fresca Este Pero yo no le encontraba mucho Lo matificante Este, pero No me hidrataba lo suficiente Me dejaba un poco la zona reseca Por eso no la volvería a usar Este, me compré el azul Que es la de piel normal O sea, he tenido las tres Y, este, tampoco me gusta Porque me dejó un poco la piel grasa Entonces, como No No me hallo con las cremas de Nivea Pero ya les hablaré de esa crema En otro producto terminado Y, este, esta crema Me costó unos 40 bolívares Están caras Pero Creo que podría Invertir en algo mejor Me terminé esta caja de algodones De Misha Este, esta es esta nueva Esta es la que tiene La de la que repuse Que la enseñé mejor Si no me hice mejor Dejo acá el link A mi video Este, bueno Pero es que la bote O sea, realmente Ay, se terminó la bote Porque como es una caja Me ocupa mucho espacio ¿No? Obvio Pero, este, son Full económicas Valen 7 bolívares Este, son cuadraditos Así Y me gustan Si me gustan bastante Aparte que me duran Aproximadamente Un mes y medio O sea, dura muchísimo Yo creo que hasta más Y si volvería a repetir De hecho Ya repito Luego está este esmalte De Sammy Que es un verde Manzana Bello Pero el esmalte Es una cagada No tiene otra palabra Se Dañó todo Está todo feo Todo asco Está todo Regajo Está todo seco De verdad Que no sé Que le pasó De hecho Nada más Lo utilicé dos veces Y la verdad Que es demasiado malo Nunca volvería a comprar Ni gastar nada En esta marca De esmaltes Aunque me costaron Cinco bolíderas Pero igual No, invierto cinco bolíderas Por algo que no me va a funcionar Y pasando al maquillaje Tengo Que acabé Este polvo De MAC De acá De la colección De Hello Kitty Viene aquí Su cosito Y El pan Vacío Este realmente Era chino O sea, yo Estoy consciente De que esto no es real Lo compré Por dos cosas Por saber Este Si era Bueno Comprar Imitación O sea Quería ver Que tanto Además que no era tan caro Costaba Treinta ¿No? Veinte bolívares Me costó Veinte bolívares Y también porque El empaque Es muy bonito Aunque sea para verte En el espejo Es bonito Es un empaque Muy bonito Y tal vez Lo utilice Para llevarme En la cartera Este Nada más Para verme En el espejo Este Pero hace demasiado Malo el color Demasiado Demasiado Exageradamente Malo Olía Atalco Y así que No compren Estas imitaciones No valen la pena Nada más por el empate Que es muy bonito Pero Bueno Y terminé Estos cuatro Delineadores El primero Es este Que ya no tiene nombre De Covergirl Demasiado malo No En la punta No pintaba tanto Este Costaba mucho Era muy Translúcido Este No No me gusta Realmente Absolutamente Nada Me costó Cincuenta Bolívares Y no lo volvería Yo a comprar Ni siquiera Sé cuál es el tono Ya se borró Todo 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 Este Pero Es demasiado Malo 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 Es lo primero Que tuve Esta marca De verdad No me dio Una buena Impresión De esto Luego Este Delineador De Elf Waterproof El liner Pencil Es Súper malo Porque No lo llegué A probar Ustedes Pueden creer Eso Si ustedes Vieron mi video Hall Se pudieron Dar cuenta Que esto Estuvo En mi video Hall Pues Lo abrí En el hall Ay Chévere Si Mira Ay Pinta Chévere Cuando Lo fui Utilizar Hace Como Dos Días Adivinen Que No Pintaba O sea Estaba Totalmente Seco Y realmente No supe Nunca Si era Bueno Si era Mal Si Si duraba Si no Se corría Porque Se sacó Antes de que Yo lo Utilizara Bueno Esto Realmente Fue Un regalo Realmente Uff Me quedé Como que Por lo menos Me gasté Dinero En esto Pero Si ustedes Tenían pensado Comprarse Este delineador En gel No lo Gel Delineador En plumón No lo hagan Porque se seca Al instante O sea En menos De Dos semanas Se secó También Terminé Este Delineador Mecánico Todos Estos Delineadores Mecánicos De La Color Light Pero Perfect El Como 15 Bolívar Si no Me equivoco Pero Realmente Nunca Me gustó No pinta Casi Este Y no Lo uso Ya tiene Mucho Tiempo Y decidí Botarlo Porque Sigue siendo Igual De Seco Igual De Feo Entonces Para que Lo tengo Guardado Si Igual No Me gusta Por último Se me Termino De Secar De Ya Ya Nada Más Casi 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 Este Delineador De A Doro Este Me costó 30 Bolívares En Persony Las tiendas Persony Y de Verdad Que Me gusta Y lo Detesto Al Mismo Tiempo Como Lo Deje En Una De Mis Tag Que Si No Han Visto El Tag Se Lo Dejo Abajo Aquí En Comentario En Comentario No Chica En La Cajita De Producción Pinta Muy Bien Este Es Muy Preciso De Verdad Que No Tienes Problemas Con Escucho No Pero Al Desmaquillarse Cuesta Mucho Desarcar Pero Si yo Lloro En Esta Parte Del Lágrima Se Me Chorrea Y En Esta Parte De Aquí Arriba Se Me Transfiere Pero Es Genial Para Maquillar A Otras Personas Para Cuando Estás Aplicando Pestañas Postizas A Una Persona Le Haces La Raya Rápidamente Te Colocas Las Pestañas Postizas Es Lo Que Yo Si Volvería A Comprar Este Delito Así Que Este Fue Todo El Video Espero Que Les Haya Gustado Si Les Gusto Dedito Arriba Si Ustedes Han Probado Algunos De Estos Productos Que Yo Dije En Productos Terminados Me Lo Pueden Dejar Aquí Abajo Un Comentario Con Su Experiencia Personal Con Su Opinión Acuérdense Que Un Hermoso Beso Y Nos Vemos En El Próximo Video Chao Pero Este Esto no se me acabó Bueno Si se me acabó Pero Es que De De